Soy profesor del Departamento de Comunicaciones e imparto clase en Gandía. Allí pertenezco al Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras y concretamente soy el coordinador del grupo Telecomunicaciones y Redes. Soy licenciado en Ciencias Físicas, posteriormente hice Ingeniería Electrónica y una vez como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia, vi la oportunidad de hacer el doctorado. Me pareció interesante, creo que era algo que me podía gustar, iniciarme en la investigación y a pesar de que venía a la empresa podía ver dónde mezclar ambas cosas. Y bueno, empecé haciendo el doctorado aquí, soy doctor en Telecomunicaciones. En 2007, ya con el doctorado acabado, decidí crear un grupo de investigación dentro de un instituto de investigación que estaba a punto de crearse. El grupo era Comunicaciones y Teledetección en aquel momento, ahora se llama Comunicaciones y Redes. Y bueno, pues éramos gente joven con muchas ganas y habían muchos alumnos queriendo hacer el doctorado. Bueno, era un grupo que nacía de unirnos varios profesores que estábamos dando clase en Gandía y para dar soporte a un instituto que estaba creciendo, naciendo en Gandía. Es un grupo multidisciplinar, a pesar de pertenecer a llamarse Comunicaciones y Redes. Es multidisciplinar porque hemos cogido varias líneas de diferentes áreas, o sea, diferentes áreas de conocimiento y las hemos enfocado hacia las redes, hacia las comunicaciones. Concretamente, inicialmente, teníamos solamente las telecomunicaciones, era la línea principal del grupo y sobre la cual se estaban creando, generando las líneas del grupo. En muy poco tiempo necesitábamos implementar aquello que estábamos creando dentro de las comunicaciones, que eran protocolos de comunicación, eran protocolos de acceso al medio, algoritmos. Había que implementarlo y darle una salida real. Bueno, pues tuvimos que añadir una pata más a nuestro grupo de investigación, que era lo que se llamaba la electrónica, para que nos permitiera implementar realmente esas comunicaciones que estábamos desarrollando. En poco tiempo quisimos avanzar un poco más. Vimos que la área de la inteligencia artificial estaba en crecimiento y concretamente estaba expandiéndose en la parte de redes y comunicaciones. Vimos que realmente las redes conectivas o la utilización del conocimiento del entorno utilizando inteligencia artificial aplicado sobre las comunicaciones, eran líneas que estaban en auge y nos sentíamos muy cómodos trabajando en ellas. En los últimos pocos años hemos visto que necesitábamos una cuarta pata en el grupo y esta era la implementación real en entornos, en el ambiente. Entonces, para ello hemos empezado a contar con gente de medio ambiente, gente de biología marina, gente incluso del entorno más de enfermería, donde realmente aplicamos todo eso que estamos desarrollando sobre un área específica para solucionar problemas concretos. Con lo cual acabamos desarrollando, diseñando cosas, diseñando protocolos de comunicación o algoritmos de decisiones de comunicación que utilizan inteligencia artificial, que se desarrolla realmente, acabamos creando un dispositivo electrónico que se aplica sobre un área específica. Ya en el 2008 estábamos creando redes que utilizaban información de los sensores que detectaban fuegos junto con información recibida a través de videocámaras para mezclar información y decidir si realmente existía un fuego y verificarlo. Sistemas basados más en la verificación de un... O sea, evitar falsos positivos en la red, en los sistemas creados, más que realmente en la detección, porque había muchos sistemas que ya se dedicaban a detectar. Nosotros nos dedicábamos a ir un paso más allá, detectar esos falsos positivos y reducirlos al mínimo. Eso también lo hemos utilizado para la detección de enfermedades en plantas determinadas, por ejemplo, en la vid, viendo que las viñas, las hojas estaban deteriorándose mucho y crearon un sistema de alarmas basado en la detección de esas enfermedades. También hemos ido evolucionando hacia... En la parte de redes inalámbricas, sobre todo, porque llevamos mucho tiempo trabajando en redes inalámbricas, durante una temporada estuvimos intentando conseguir largas distancias, hemos intentado conseguir detectar en interiores de edificios donde el GPS no funciona, detectar dónde está la posición de diferentes aparatos o de diferentes personas, el autoposicionamiento o la detección de la posición de las cosas. Hemos hecho estudios de movilidad de personas en base a cómo se va moviendo o la detección de la señal que detecta la red dinámica de los dispositivos que tienen las personas y, por tanto, ver cómo se va moviendo por los edificios o por un campus y ver realmente dónde hacen falta más servicios o menos servicios, dónde hace falta poner bicicletas y dónde no. Entonces, realmente, eso acaba... El conocimiento de la tecnología y el desarrollo de nuevas ideas en base a ese background que tenemos en diferentes tecnologías, pues nos ha permitido ir a avanzar con nuevas ideas, nuevas investigaciones o cosas que no existían y que veíamos un huequecito donde poder investigar. Desde enero soy editor jefe de la revista Adhoc on Sensor Wireless Networks, que pertenece a All City Publishing. Es una revista que está indexada en la lista de telecomunicaciones. Tiene un JCR que es 0,478, o sea, 478, que básicamente es reciente el que me hayan seleccionado para presidir ser co-chair de esta revista, el co-editor jefe de esta revista. Concretamente, es un gran prestigio porque hasta la fecha no conozco. Bueno, igual debe haber, en la parte de telecomunicaciones no conozco a ningún español que esté editor jefe de ninguna revista. Igual sí que lo ha habido o seguro que lo habrá, pero bueno, no conozco muchos españoles siendo editores jefes de revistas con JCR, cosa que me halaga mucho. Eso quiere decir que cada vez hay más investigación en España, cada vez nos tienen más en consideración y concretamente a la Universidad Politécnica de Valencia es un prestigio ver que ya existe gente siendo editores jefes de revistas prestigiosas indexadas. Hoy en día cualquier profesor que quiera promocionar necesita publicar en este tipo de revistas. La organización de muchos congresos, muchos números especiales en revistas, crear o editar libros orientados a investigación por capítulos de artículos de investigación. Claro, al final esa visibilidad se nota mucho cuando vas a los foros o cuando vas a ir con gente a algunas reuniones, porque te has metido en muchas actividades de investigación coordinándolas y al final, claro, eso cuando te presentas a alguna, como por ejemplo el Comité Técnico de Internet, pues quizás sea una de las razones por las que acabes siendo votado, eres conocido, básicamente porque te has metido en muchas actividades. Yo pertenecía, era miembro de ese comité, con lo cual veía lo que se habían hecho con anterioridad y podía ser interesante ayudar o presidirlo y dar un paso más en las líneas que estaba llevando. Entonces, hemos hecho múltiples actividades, sobre todo han sido orientadas a la promoción científica o a la promoción de líneas o de nuevas líneas científicas orientadas o conectadas o relacionadas con Internet, promoción de nuevos tópicos o temas, porque realmente muchas veces las cosas no avanzan porque sí, también tiene que haber un organismo que se dedique a promover, a incentivar, a ilusionar a nuevos investigadores que saquen nuevas teorías, formas, modelos, sistemas relacionados con temas, en este caso de Internet, para que no se estanque, para que siga avanzando. Y de eso va el cargo concretamente. Desde hace dos años presido este estándar, realmente es un estándar para garantizar la calidad de experiencia entre dos dispositivos cuando se comunican haciendo una videocomunicación. es igual de, en vez de por teléfono con audio solo, también que se añada el vídeo. Pero esto en las películas está muy visto, es muy conocido, y más cuando hoy en día a través de Internet mucha gente utiliza Skype. Entonces, y existen otras aplicaciones similares a Skype, Skype quizás es de las más conocidas, pero esto no está estandarizado. Ahora mismo no existe cualquier fabricante, no hay un sistema que permita a todos los fabricantes, y a todos los operadores, y a todos los desarrollos de software, que se puedan comunicar entre ellos. Para ellos es necesario un estándar sobre los cuales todos se deberían guiar o seguir para asegurar esa videocomunicación de extremo a extremo. Pues básicamente de esto va el estándar. Ya existen soluciones propietarias que son bastante buenas, y la intención es que pueda haber algo sobre lo que guiarse, y que todos puedan, pues todos los creadores de software, o los desarrolladores de software, o todas las empresas que venden móviles, pues puedan tener, tengan algo sobre lo que guiarse para permitir la videocomunicación entre dos usuarios. Ojalá tengan la misma fama que pueda tener Wi-Fi o Bluetooth, que son estándares hoy en día muy conocidos. ¡Suscríbete al canal!